Juan Lodómez 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 Juan Sebastián y Samuel David Pérez Guerrero Juan Lodómez 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 hasta empregar mi soledad hoy la que dejas es mi andar clavando espinas en mi piel y gritaré te amo y te amo hasta el final de cada sueño al despertar porque por siempre te amaré y me has dejado el corazón en mis pedazos añorando tus amas y llorando porque tú no vuelves y tomaré hasta empregar mi soledad hoy la que dejas es mi andar clavando espinas en mi piel y te amaré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video